¡Buenas, gente! Hoy volvemos a Survivalist, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Está huyendo por los campos de maíz. Puedes correr, pero no esconderte. Espérate que por aquí podrían salir incluso zombies. Y es posible que tengan más entradas con más búnkeres y más guardias. Luego hacemos recuento de cuánta gente... de cómo nos sale la broma. Efectivamente. Vale, hay que traer peña aquí abajo. En el punto sur este. ¡Hijo de puta! Por la espalda. Jorkas Williams. Jim Gallagher. Voy a coger estos que están por aquí. Jim Gallagher. Luego cargo la partida y hacemos esto en condiciones, sin perder a la mitad de nuestros hombres. Vale, te los he aplicado a ti. Claro, porque ahora no podemos... A ver, ¿alguien con lanzapepos? Craxes... ¿Quién sabe? Mierda. Hay uno por aquí. Con... Hostia. Hostia. Vale, necesito alguien con rifle de francotirador. Me da igual quién. Posiblemente Joe. Joe, Joe, Joe Wheeler. Jim Gallagher. Aquí, claro. La gente se nos ha ido a comer. Han parado para comer, como los funcionarios. Y pasa lo que pasa, ¿no? En medio de una guerra no se puede ir por ahí a comer. Hay que apoyar a los aliados, coño. Bueno, están siendo más duros de lo que parecía en un principio. Una cantidad de cadáveres... La cantidad de cadáveres ya es salvaje. Espantosa, diría yo. Hostia, vale. Hay más aquí abajo. Chris Nixon, el del lanzapepos. A ver. Hijo de puta. Y ahora se me esconde ahí en el búnker. Cúrate, Joe. Cúrate. Este sí que no puede palmar. Si no, se acaba la aventura. Se acabó el juego. Puto cactus de los cojones, tío. Espérate que no me venga alguien por la espalda ahora. Puta casa. Tengo las piernas un poco torcidas. ¿Es posible que todavía quede alguno? Se han ido todos. Vale, pero nos hemos cargado ya a estos por fichar lo que... No, todavía no. Vale, hay que localizar a los que quedan. Yo voy a ir ya con Joe. Voy a agrupar aquí a todos estos. Tienen que estar aquí dentro de este perímetro. O sea, tiene que quedar alguien por aquí escondido en alguna parte que no hemos encontrado todavía. O que hemos pasado ya por esa zona y se han ido ellos. Sí, es que una vez que se acabas con una facción te permiten abrir todo, absolutamente. Vale, ¿dónde estás exactamente? Eres el que está corriendo por aquí. Te aplico a todo, Dios. No, no. Ponte tú a buscar por ahí, por el centro. O sea, tiene que haber algo por ahí, por el medio. Que se nos ha pasado por alto. Eh, te van todos ahora. Ah, mira, aquí. ¿Cómo? Joder, mira. Voy a guardar toda la mierda aquí. Y me cojo lanza pepos y la munición de lanza pepos. Vale. Mierda. Hay uno, hay uno. ¿Lo has encontrado? Lo he encontrado por aquí. Puerta baja. Ah, lo tiene en plan... Vamos a por ese cabrón. Ah, ah, ah. Ahí está. Pero que está agubiando. No, 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 no. Está, se rinde. Normalmente cuando hacen esto puedes hablar con él y decirle, ahora trabajarás para mí. Hijo de puta. Vale, vale, traemos a todos. Traemos a todos. Traemos a... Mira cómo mola. Se ponen todos a apuntarle. Hijo de puta. Aquí mandamos nosotros. Hostia, lo he dejado torcidísimo. Vale, ahora podemos espiar absolutamente todo. Espera, vamos a hacer esto a lo rápido. Ahí está. Para que me dejen de seguir. Quiero ver lo que tienen los edificios, tío. Pero no me deja este cabrón. O sea, ahora lo interesante era ver qué tenían en la base. Bueno, pues nada. Como veis, unos cuantos científicos y unos cuantos militares es lo que había. Vamos a ver. Antígeno. Una mochila. Una mochila. Libro de texto médico. 100 munición de rifle de francotirador. 30 munición de lanza cohetes. Hostia, tenía munición aquí para aburrir los cabrones. Una regadera. ¿Qué tenían aquí en el propio edificio de la FEMA? 3500 de munición de pistola en los coches. Va, una puta mierda es lo que tienen en los coches. Ni tan mal. Vale, ¿dónde está el líder? A ver qué tenía el líder. Que seguro que hay historia... Aquí. Rifle de francotirador. Oro. Y cuaderno de Clara Allison. Vale. Cuaderno de... ¿Has encontrado un cuaderno en el cuerpo del administrador? Quizás tenga algunas respuestas. Vamos a ver. Vamos a ver. Ábreme el inventario. Oh, mierda. ¿Dónde está Joe? ¿Joe? Comunidad. Joe. Ahí está. Hijo de puta. Ahí está. Para leerle la nota. Cuaderno de Clara Allison. Usar. Confidencial. Clara Allison. Administradora de la FEMA y el CDC. Unidad Coordinadora de Respuesta. El sur de California. Informe. Hemos sufrido una serie de contratiempos en nuestro intento por desarrollar una vacuna. Hemos pasado meses desarrollando una cepa débil de la infección con la esperanza de que se pudiese utilizar para estimular el sistema inmunitario de nuestros sujetos de prueba para luchar mejor contra la infección real. Sin embargo, incluso en su estado débil, el virus superó sus defensas. La única mejora es que la cepa débil no parece destruir el neocórtex de los sujetos o causar la decoloración de la piel y el iris que se asocia normalmente con la infección. Pero el sistema límbico queda inhibido y el ataque hormonal en el cerebro reptiliano es tan potente como siempre. En la práctica significa que es mucho más difícil diferenciar si nuestros sujetos están infectados o no internamente. Están experimentando constantes impulsos homicidas, hambre, agresividad y un deseo de violencia y destrucción. Hacia afuera hablan con nuestros investigadores, piensan, razonan lógicamente y mantienen una fachada de normalidad. En algunos de ellos, como el sujeto 83M, Low Marvans, esta fachada se derrumba fácilmente. Otros son mucho más astutos. Una en particular, sujeto 66F, fue lo suficientemente inteligente como para manipular a nuestros investigadores para que pensasen que la vacuna había funcionado y para que la soltaran. Entonces los mató y huyó. Peor aún, destruyó la mayoría de informes que teníamos sobre ella y aparentemente aisló y asesinó a los investigadores que trabajaban con los sujetos. Por motivos de seguridad, se mantenían los sujetos encerrados en una jaula fuera de la base principal, lo que significa que una menor cantidad de empleados tendría contacto con ellos. Como resultado de esto, hay pocos de nosotros que pudiésemos identificar a los fugitivos, especialmente si, como parece ser, han hecho un esfuerzo por camuflarse al llevar ropa nueva, peinados diferentes, etc. Por lo tanto, hemos decidido limitar nuestras pérdidas y no poner en riesgo recursos vitales en un intento de seguir y capturar de nuevo a los sujetos. Debido a estos contratiempos, nuestra moral está tocada, pero no hundida, y nuestra investigación continúa atentamente clara. Posdata, hay algo que recuerdo sobre la sujeto 66F que podría ayudar a identificarla. Un efecto secundario de la cepa que se le administró era que algunos de sus órganos internos sufrieron daños, incluido el páncreas, por lo que su cuerpo sería incapaz de producir insulina. ¡Qué hija de puta! ¡Qué hija de puta! La Alice Evers, tío. Mira que ha hecho guarradas, Alice Evers ha desaparecido. Continúa con tus otros objetivos mientras asimiles estos sucesos. ¡Qué grandísima hija de puta! Pero mira que no me he partido el culo para conseguirle insulina, y es un zombie de tapadillo la cabrona. Y bueno, por aquí hay gente que nos ha dejado. De los ceros, de Forkohai. Y se supone que, o sea, tal que así, desaparece Alice y ya está, Sans acabó. La hija puta. Pues vamos a... A ver, voy a intentar hacer esto sin que muera nadie, ¿vale? O sea, si, cargamos... ¡Ay, Dios mío! Espérate. Cargar partida. Claro, guardado rápido. Es este, ¿no? Sí, esto es antes de que entrásemos a nada, ¿vale? Solo tengo que conseguir encontrar a Connie Reed. Comunidad... A ver, Connie Reed. Que se fijo que tiene un lanzacohetes. Connie, ¿dónde estás? Pues estabas aquí, a la vista. Entramos rápidamente. Aquí está. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Soy Clara Allison y estoy del mando de estas instalaciones. Somos lo que queda de la FEMA, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias. Y estamos siguiendo una orden federal para hacer todo lo necesario, para poner fin a la infección. Nuestro proyecto es alto secreto. No se permite a los civiles conocer nuestra asistencia y mucho menos saber qué estamos haciendo. Pero no me has dado otra opción. No dispares y contestaré cualquier pregunta que tengas. Este lugar... Me pregunto si Charly acabó aquí por algún casual. Nunca encontramos su cuerpo. Que te apunten con un lanzacohetes... Vale. Ya está. No son enemigos ya, ¿vale? Ahora podemos pasearnos por aquí libremente. Vale. ¿Sabes qué deberíamos hacer ahora? Para mandar a los grupos de vuelta para la base. ¿Te encargas de ir llevándote peña para la base? Vale. Hostia, los zombies vienen a por nosotros. Que vayan los grupos juntos. Serán un grupo de igual 10 o 12 zombies. Pero si van 15 tíos juntos, los revientan a patadas. No debería de haber problemas. Vale. A ver, voy a hablar con la administradora. Secuestraste al Low Marbanks en... Me cago en mi puta vida. Secuestraste al Low Marbanks en Bukei, ¿verdad? Sí, el sujeto 83M Low Marbanks. Me cago en mi puta madre, tío. Fue un participante involuntario en un proyecto de investigación. ¿Un participante involuntario? ¿Quieres decir que lo secuestraste y que experimentaste con él? ¿Lo infectaste? Estoy seguro de que no hace falta que te recuerde que la infección ha masacrado completamente nuestra nación, así como toda la civilización humana. En este último acto, antes de ser disuelto, el gobierno federal, a través de la FEMA, ha dado los pasos que consideramos necesarios para encontrar una cura o una vacuna. Esto incluye, sin limitarse a otras consideraciones, secuestrar y experimentar con civiles estadounidenses. Usamos este poder para desarrollar el antígeno de la cepa roja y hemos estado trabajando en uno para la cepa blanca. Por desgracia, aún sin éxito. Pero hay limitaciones en lo que se puede conseguir. El antígeno se debe administrar rápidamente después de la mordedura, antes de que la infección invada el cuerpo. En el caso de la cepa roja hay muy poco tiempo. Además, el virus sigue evolucionando y generando nuevas cepas resistentes a nuestros antígenos. Por estas razones, los líderes han reconocido la necesidad de desarrollar una vacuna. El principio de una vacuna en el mismo para cualquier enfermedad, infectas a una persona con una cepa más débil del microorganismo responsable para estimular su sistema inmunitario que reconozca ese microorganismo y que combate contra él. Por tanto, hemos estado experimentando inyectando cepas débiles a la infección a reclusos como un sujeto 83M con la esperanza de que su sistema inmunitario pudiera crear defensas más efectivas y entonces recordar las características de esta cepa para poder luchar mejor contra otras cepas de la infección. No funcionó, ¿verdad? No, por desgracia el proyecto aún no ha tenido éxito. Incluso en su forma débil, la infección fue demasiado para los sistemas inmunitarios de los sujetos. La única... la decoración de la piel y el iris y un efecto reducido en el cerebro. Normalmente la infección destruye todas las funciones cerebrales complejas e inunda la parte reptiliana del cerebro con sustancias que provocan agresividad y hambre extremas y constantes. La cepa débil también produce estas sustancias pero apenas suprime el sistema límbico y deja el neocórtex casi intacto. En términos prácticos, el efecto es que el sujeto sigue teniendo impulsos homicidas y hambre por la carne humana, sus emociones, empatía y sentido de la moral quedan inhibidos pero son capaces de comunicarse de manera lógica, hacer planes y a niveles variables fingir ser, digamos, humanos. Esto explica el comportamiento de Lou, pero ¿por qué lo dejasteis ir? Tuvimos una fuga en masa, había un sujeto femenino, 66F, que fue capaz de convencer a los investigadores de que la vacuna había funcionado. No detectamos ningún síntoma, estábamos muy ilusionados, evidentemente, pero nos engañó. Le permitimos tener cierta libertad de movimiento por el campus, liberó a los otros y huyó. ¿Los atrapasteis? No, no atrapamos a todos nuestros sujetos huidos, puede que incluso te hayas encontrado con algunos de ellos, recordarían sus entidades pasadas y su expersonalidad, pero por dentro estarían experimentando un deseo irrefrenable por la muerte y la violencia que estaría carcomiéndoles el alma. No tendrían por qué mostrar ningún síntoma de la infección abiertamente, como le pasó a Lou, ya que sus mentes son capaces de hacer razonamientos abstractos o tendrían el mismo placer manipulando a otros para que sean violentos que siendo ellos mismos los que las cometieran. No me sorprendería si hubiesen tomado nombres falsos y cambiado su apariencia, ropa, peinado, etc. Hay algo que podría ayudar a identificar al sujeto 66F, un efecto secundario de la cepa que le administramos fue que algunos de sus órganos internos sufrieron daños, incluido el páncreas, lo que significa que su cuerpo no sería capaz de producir insulina. Alis ha dejado tu comunidad. Vale, un momentito. A ver, muchachos. Os voy a mandar que vayáis tirando para el campamento. Vale. Yo me quedo con esta tía para seguir entrevistando aquí a la colega. Hay que detener estos experimentos. Comprendo que opines eso, pero piensa en la situación. La humanidad está en las últimas. Si no podemos desarrollar esta vacuna, lo más probable es que todos muramos y que nuestra especie se extinga. La supervivencia de la especie seguro que sobrepasa cualquier consideración ética sobre lo que hacemos. Lo que haces es enfermizo. Joe Wheeler es tu líder, ¿no es así? De Wheeler Capital Management. Sí, tenemos informes bastante completos sobre él. Antes del colapso, Wheeler Capital Management se especializaba en acciones de farmacéuticas y biotecnología. Nuestros registros muestran que antes de que se desatase la infección, Wheeler Capital Management puso un corto una gran cantidad de acciones de una empresa llamada Erectotech, que había salido a bolsa con muchísima publicidad. Había rumores de que Erectotech estaba a punto de desarrollar una nueva cura milagrosa para la disfunción eréctil usando un virus sintético, pero en algunas de sus pruebas clínicas hallaron que el tratamiento estaba provocando una agresividad súbita y extrema en los participantes. Esto asustó a los inversores. Parece que Wheeler Capital Management había tenido información privilegiada sobre este desarrollo, pues tomaron prestadas muchísimas acciones de Erectotech y la soltaron al mercado, hundiendo su precio hasta dejarla sin valor. Erectotech se declaró un bancarrota en unos días. Wheeler Capital Management se hizo de oro y todas las pruebas clínicas se cancelaron. Como Erectotech ya no tenía dinero, se permitió a los participantes de las pruebas clínicas volver a sus casas sin chequeos posteriores ni ningún seguimiento. Si hubiesen continuado con las pruebas, los investigadores podrían haberse dado cuenta del comportamiento cada vez más errático de los sujetos y haber hecho saltar la voz de alarma. Pero nadie lo hizo. El virus fue contagiándose a parejas, amigos, cualquiera con quien entrasen en contacto. Cuando intentaron ponerse en contacto con la compañía para quejarse, no quedaba nadie a quien quejarse. Y así es como nació la cepa verde. Tócate los huevos. Venga, vamos, no puedes culparme de eso. ¿Cómo iba a saber que eso podía ocurrir? Oh no, joder, me han mordido. Quizás haya tomado medidas extremas y puede que haya cometido errores, pero no te atrevas a juzgarme. Al menos soy la solución y no la causa. Eso no es excusa. Esta perversión de la ciencia debe concluir. De acuerdo, si no vas a atender a razones... ¡Oh! ¿Eh? Vaya. Vamos a... No vamos a poder preguntarles nada ahora, tío. Vale, vale, vale. No estamos en guerra todavía. Y los vamos a enviar de vuelta para la base. Salvo a Connie. Que voy a seguir hablando con éstos. ¡Ay! Estoy buscando a una persona desaparecida. Se llama Charlie Parkust. ¿Por qué tendría que ayudarte? Coño. Hija puta. Eso es confidencial. O... Para un momento. Ese era Isham Silly. Han mordido a alguien, se supone. O como. Y a Mouth Gilbert. Vale, la tienes... La tienes ahí, ¿no? Es la que estás controlando tú ahora mismo. Sí, esta misma. Vale, déjame controlarla a mí. Que yo sé dónde tenemos antídoto. El antídoto está aquí. Si... Si llegas a tiempo... Va a llegar a tiempo seguramente. Ya la llevo yo. Pues venga, mandamos a todos de vuelta para el búnker. Y los ponemos a vigilar. Antes de que venga la siguiente oleada de infectados y nos pille por el camino. Estoy llevando ya al personaje yo a mano. Y bueno, o sea... A ver, ha estado divertida. Ha sido un asalto a la base ahí potentillo. Ahí estamos. Crack. Ya cuando quieras, ¿eh? Vale, como es cepa azul, va a llegar a tiempo. Si fuese cepa roja ya estaría muerta. O muriéndose. Hay que decirle a todos los que hay aquí. Que se vengan para acá. Cagando hostias. Y la señorita Connie. ¿Dónde estaba? Connie. Bueno, podríamos convencerles para que se uniesen a nosotros. Tarde o temprano, ¿no? Lo de siempre. Pero bueno, digamos que ahora hay aquí un montón de gente. A los que podría convencer poco a poco. Y nada. Eso. Esto los vamos a tener que ir convenciendo poquito a poquito. A ver, van todos a beber la... Sí, una vez que lleguen a base, ya... Ahí tienen comida y bebida. Están todos aquí peregrinando a la casa esta. Vale, ya tenemos a la tía aquí. Venid aquí, hombre. Y ahora ya nada. Supongo que en algún momento me saltará la misión para... Para encontrar a Alice o así. No, espera, no era aquí. Era aquí. Ven, todos. Están aquí todos, eh... Alabando a la... Al pozo. Ay, por favor. Antígeno de la cepa azul. Vale, cogemos uno. ¡Pimba! Ahí está. Curada. Vale. Y esta señorita tenía cuatro de armas y un rifle. Cuál está de puta madre. Pero... Ahí está. Ya la voy a poner a... Mientras traemos a los otros a base... Ya, tiene... Mierda. Tenía por aquí las pistolas, creo. Sí. Vale, le damos a Maul una. Una pistola que guarde el rifle de francotirador. Y la munición también. Es que tarda muchísimo. Claro, al estar moviendo tantos personajes y estar jugando en cooperativo... Se vuelve un poquito gilipollas el control... En general, eh. Está bien. O sea, ha estado guay como prueba de cooperativo. Esto habría sido inviable, hacer la serie completa en cooperativo por esto que estáis viendo. Lo que tarda en hacer cualquier acción. Es una locura. Guardamos esto en el granero. Le voy a equipar también algo de munición de pistola. Con 200 llegará. Vale, y la vamos a enviar a proteger la parte norte. Porque vienen zombies por ahí. Entonces, ¿cómo vienen zombies por ahí? No, espera, que lleguen hasta este... Joder. Venga. Se quedan tontos ahí... Los acantilados. A ver. Yo ya tengo aquí a unos cuantos. Agricultura a 4. Armas a 3. Este va a ser un buen guardia. Quizás... Agricultura puede llegar a 5. Este es... Es Shelly. No, es Felipe. Espinosa. El líder del cártel. El líder del cártel. Vale. Pues el líder del cártel. Como buen líder de cártel. Una regadera. Y a cultivar. Aquí. Esto. Vale, le quito las armas. A ver, aquí un grupo que... Dios. No va a ser necesito. Bueno, el chale con divalas no les hace de más tampoco. A cultivar. ¡Hala! Ya voy repartiendo a estos tíos. Tú, Sara. Bueno, Sara es un poco buena en todo. Pero ahora mismo... La vamos a poner también a cultivar. Bueno, de hecho, mira. La voy a poner de guardia. Ahora mismo. Yen Leroy. Yen... Que en Agricultura ya era nivel 4. Pues Yen... Te me vienes aquí. Eso, ahora yo esto ya... O sea, vamos a traerlos en... Hasta base. Y tengo que repartir otra vez. Poner gente a cultivar. Saquear las historias y demás. Nada, aquí la gente es gilipollas. No entiendo. Es que en cooperativo está yendo fatal, tío. Estaban abajo y ahora están otra vez en la casa. Espera. Vamos a traerlos al desierto. A ver, por favor. Ya solamente el hecho de enviarlo y que no vaya. Ya vemos el nivel este. Bueno, básicamente. Vamos a hacer aquí un pequeño corte. Ya habéis visto. El nivel de control que estamos teniendo de los personajes. Y nada, atraeré a la gente aquí a base. Vamos a hacer unas reformitas y tal. Y una vez que se vayan actualizando las misiones, pues iré viendo a ver cómo lo hago. Entonces, como ahora básicamente... Igual, voy a necesitar dos horas para volver a repartir a la gente según sus habilidades. Unos a regar, otros a defender. Y luego tener algunos personajes yo para hacer misiones. Aunque la mayor parte de estos tíos van a ser para cultivar, para defender y para ir a saquear suministros. Pero lo haremos poco a poco. Ya veis que el control va muy, muy ralentizado. Así que nada, vamos a pegar aquí un corte y volveré con la gente organizada en base dentro de unas horas. Teniendo en cuenta además que ya no nos hace falta la medicina porque la puta Alice ha desaparecido. Hasta que no podamos encontrarla, pues es lo que hay, ¿no? Es lo que nos queda. Muy bien. Día 64. Han pasado muchos días desde que Alice se escapó al desierto. He estado pues haciendo cositas en base, ¿no? Bueno, concretamente, necesitaría, ahora que lo pienso, a ver, tengo que hacer aquí unos cambios. Porque está viniendo un grupo de saqueadores, me ha sudado la polla, pero no debería. Conirrit. Ya la había enviado, puede ser. Puede ser que ya haya enviado a Connie. Básicamente, os explico un poco. Porque teníamos la línea defensiva. Y como me sobra el material, pues he hecho una nueva línea defensiva. A la que todavía le tengo que meter torres y volver a desplegar aquí a los vigilantes. La buena de Connie. Que va a hacer guardia aquí. Bien, y que en cuanto esos bandidos decidan que es buena idea venir. Y si no, ya los vamos a buscar nosotros. No me voy a arriesgar a tener a esos cabrones ahí. Pero bueno, básicamente, lo dicho. Teníamos aquí la línea defensiva. Que hacía, tapaba aquí, aquí y aquí. Y voy a hacer una más grande, más larguita aquí. Con unas cuantas torres, unos cuantos bunkers. De hecho, si os fijáis, tenemos doble puerta. Para más seguridad, ¿no? Que puedan quedar encerrados ahí esos cabrones. Y básicamente he reasignado a todos los supervivientes. Pues vamos a ver la comunidad. Tenemos 84 supervivientes. Tenemos 420 cultivos. Ahora todos los que están de agricultores. Tienen activada la opción para que cultiven. Para que puedan plantar. Y exactamente a dónde cojones están yendo estos saqueadores. Es algo que me gustaría saber. Porque es como que se lo han pensado. Es como que se hayan pensado atacar por aquí. Y han dicho, no, mira, mejor nos vamos. Y a mí, estas mierdas raras no me gustan. ¿Dónde coño estáis, cabrones? ¿O estarán arriba? ¿Están? Sí. Es correcto. Esos cabrones están aquí arriba. Claro, se han metido por aquí. Y como no podían avanzar ni pueden entrar porque esto está vallado. Pues ahí los tenemos. Tocando los cojones, ¿no? Mira, me voy a traer a Connie para la base. ¿Qué cojones, Connie? Ojo, esto que también sería para un pequeño grupo de supervivientes sería una muy buena zona. Pero para todo el ejército que tenemos ahora mismo necesitamos... Pero ¿dónde cojones van esos tíos, tío? Es triste que me tenga que dedicar a esto. A perseguir saqueadores, ¿eh? Vale, vamos a recuperarnos un poco de la fatiga. Y Connie, hostia, no le tengo ni chaleco. Lo cual me va a salir caro, ¿no? Un momento, Isham. Ahora estoy contigo. ¡Bum! ¡Bum, bum, 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 bum! Pillamos absolutamente todo de estos cadáveres. Y ahora volvemos con lo que queríamos hacer, ¿vale? Porque lo he dicho, he estado varios días de farmeo intensivo. Y por farmeo me refiero a que he estado saqueando materiales por todo el mapa. Para mejorar las defensas y demás. Y para ir vaciando todo, ¿no? Por ejemplo, esta aldea de aquí, este pueblo ya está todo completamente vacío. Igual que esto. Igual que la comunidad de Santa Magdalena, creo. No, 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 no. Todavía quedan algunas planchas de madera, para que veáis. Había también por aquí bastante que, bueno, he estado saqueando un poquito, ¿no? Los ceros se han quedado sin comida, entonces los supervivientes de los ceros vienen constantemente a base a comprarnos maíz y pagarnos por él. Y estaba llevando a cabo un plan para mejorar mi relación con toda la Fema y reclutar toda la facción de la Fema. Si me sale bien este plan, que parece que va viento en popa, también podríamos intentar mejorar nuestra relación con los supervivientes de los ceros, que también podrían unirse. Completando así el reclutamiento de todos los humanos que quedan en el desierto de Dejado, en el mapa. Dicho esto, vamos a decirle a Connie, bueno, que se venga aquí y ahora pasamos al plan. De acuerdo, vale, tenemos aquí un pequeño grupo. Y a ver si me pongo yo en claro de qué cojones estaba haciendo aquí. Sí, bueno, el grupo de infectados me... Sin comillas, entre comillas. Bien, para esto teníamos el escáner cerebral. Y podemos ver, por ejemplo, que tengo bastante aprobación y bastante respeto. ¿Por qué? Porque les he vendido todas las pistolas que teníamos, que no queremos para nada. Ahora traigo los chalecos, de hecho. Entonces, para subir en reputación y demás, ¿qué hacemos? Estos tíos tienen pasta, nosotros llegamos por aquí y le digo ahí. Bueno, este no tiene suficiente oro. Lo he llenado de pistolas. Previamente teníamos más de 100.000 de oro por haber completado la misión del búnker este, que tenía 100.000 de oro. Con lo cual he podido comprarles todos sus suministros. Al comprarle todos sus suministros, todos estos tíos tenían oro. Al tener oro he podido venderles las pistolas. Al negociar comprándole y vendiéndole suministros con el mismo personaje, lo que he hecho es mejorar mi reputación con toda la facción. De hecho, si os fijáis, muchos de ellos ya los puedo reclutar. Entonces lo que voy a hacer es acabar de venderle toda la chatarra que tenemos, que no es poca. Veis, tiene 32 de oro. Entonces yo lo que hago es... Pues mira, te vendo dos chalequitos a ti. Te vendo dos chalequitos... Bueno, tú ya no puedes comprarme nada. Tiene 19 este. Bueno, pues... Algo podremos venderle, ¿no? Seis. A ver si tengo alguno así hecho mierda. Mira, tres. Y básicamente vamos a ir ganando en reputación con esta gente, ¿no? Y lo bueno es que cuando lo reclutemos, todo ese equipo lo recupero. O sea que es... O esa es la teoría. Es un win-win. Siempre gano, ¿no? A ver tú, payaso. ¿Qué tienes por ahí? Uh, a este no le había comprado nada. Entonces le voy a... John Wheeler no tiene suficiente oro. No pasa nada, no pasa nada. Nos saltamos a este tío. Tú. Intercambiamos suministros. Este tiene 13, vale. 13. Algo que le pueda vender por... Mira, pues le voy a vender. Uno de 5. Le quedan 10. Perfecto. Tú. ¿Veis? Me voy ganando la reputación de esta gente. Comprando y vendiendo. Comprando y vendiendo. 104, vale. Pues mira, toma. Uno de 24. Uno de 25. Otro de 25. Lógicamente, en cuanto peor estén los chalecos de estado, pues menos me van a pagar, ¿no? Y no os preocupéis por sobrecargarlos porque parece ser que pueden comer igualmente. Lo he comprobado en in situ porque tenía miedo de sobrecargarlos y que al tener demasiado equipo o demasiado peso encima no puedan coger ni siquiera una mazorca de maíz para comer. Pero he visto como uno, sobrecargado una salvajada de pistolas, le pedía comida y la comía sin tener hueco realmente en el inventario para ella. Así que, ni tan mal. E, tú. Intercambiamos suministros. Tiene 19. Venga, pues... 1, 17. Tú. Intercambiamos suministros. Tienes 36. Pues te vendo este y te vendo este. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, ¿a qué te parecería unirte? Fijaos cómo A se ha desplazado. Estábamos en el punto central. Y con... Comprarles todos los suministros. Venderles todas las pistolas que tenía, que no eran pocas. Y ahora, pues, comprarle 4 chorraditas y tal. Mira, tengo 227. Mira, te compro todo esto. Y ahora tú tienes pasta para comprarme toda esta mierda. Este tío ya lo podría reclutar directamente. Pero hasta que no pueda reclutar a toda la facción, voy a seguir vendiéndole suministros. Porque recordemos, una vez que los tenga, puedo recuperar absolutamente todo. Y aparte, ¿cómo saber quiénes están llenos de mierda? Pues los tíos de los trajes amarillos. O de las batas blancas, en el caso de los doctores, ¿no? No hay pérdida posible. Bien. Vamos a ver. Los señores doctores, que son los que más pasta tienen y tal. Anda, mira, este tenía munición de rifle de francotirador por aquí. Ya te vendo el resto de chalecos. Mira, otra pistola, más chalecos. Sí, es que me he traído a toda la peña cargada de toda la basura de la que me quiero deshacer. Que no es deshacerme, es conseguir aumentar esto, pero de locos. Y cuanto más comerciemos, más aumenta todavía el respeto. Me habría venido bien saber estas mierdas hace varias horas, la verdad. Porque nos podríamos haber reclutado un montón de gente de gratis. Clara Allison tiene 60 de munición de rifle de asalto. Que voy a comprarle. Y ahora voy a proceder a venderle un montón de basura. Te compro esto y te vendo esto, ¿te parece? Voy a venderles todavía más. Es que además sube muchísimo la reputación. Bueno, a esta tía ya le he vendido un montón de mierda, pero siempre le puedo vender un poco más. 21, vale, pues le puedo vender este que está un poco hecho mierda. 10, no creo que pueda... Ah, mira, hay una pistola aquí de 5. Yo creo que ya tenemos prácticamente a todos en el bote. Sí, sí, vamos a empezar. Vamos a empezar esto a base de bien. A ver. Nos vamos al borde del mapa. Y ya vamos a ir haciendo... Vamos a ir haciendo piña. Tú. Sí, sí, costo ya terminada. ¿Qué te parecería unirte a nosotros? La verdad es que has demostrado lo que vales, de acuerdo. George Ruggles se ha unido a tu comunidad. Bien. George. Te me quedas aquí, vale, crack. Bien. Tú. ¿Qué te parecería unirte a nosotros? Vale. Harry Clarkson se ha unido. Bien. Harry, te vienes por aquí y te unes a este payaso. ¿Qué te parecería unirte a nosotros? Has demostrado lo que vales. De acuerdo. George Bullon se une a la comunidad. George Bullon que... Se une al grupo de amarillos. ¿Qué te parecería unirte a nosotros? Vale. Mirad, ¿sabéis qué? Voy a... Simplemente... Voy a ir reclutando absolutamente a todos y luego ya hago un grupo de amarillitos y los mando a base. Nos vamos a llevar reclutada a toda la Fema. Aumentando considerablemente nuestra comunidad. Lógicamente va a haber personajes que no nos dejen hacer esto, vale. Pero la gran mayoría sí que nos van a dejar. Es que nos vamos a reclutar a toda la Fema. Es que es algo tan sencillo. Una vez que tienes, claramente, todo el botín, todo el equipo que tengo yo, más toda la cantidad esa salvaje de oro de resolver la misión del búnker. Que no es sencilla, precisamente, ¿no? Bien, tú. Únete. Venga. El haber comerciado. El haber comerciado es lo que me ha permitido reclutar a esta gente que no se podía reclutar de otra manera. Porque no me ofrecían misiones. Pero ahora ya veis. Al haberle comprado todo lo que tenían y venderle un montón de mierda... Es que da igual. No hace falta ni que tengan dinero. Le compras y le vendes. Lo mismo, seguido, para aumentar la cantidad de pasta que tiene cada uno. Y ahora ya veis. Esto es... Fácil y rápido. Venga, nos llevamos a los doctores también. Tú. Tú. Venga. Venga. ¿Quién más? Johnny Hart se ha unido a tu comunidad. Sam the Bear ha dejado tu comunidad. Por lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por no tener letrinas. La puta. Por no tener alojamiento, tío. Hostia, qué putada, tío. Se me había olvidado totalmente esto. Tenemos que construir más letrinas y más alojamiento. Mi madre. A ver. Abortamos. Abortamos la misión. Abortamos la misión. Sabemos que ya nos podemos reclutar a toda la FEMA. Así que vamos a cambiar de objetivo y vamos a intentar llevarnos bien aquí con los amigos de... Bueno, más bien los enemigos de Joe. Sarah incluida. Se va a venir aquí. Sarah que, por cierto... Si tiene un montón de mierda que venderles. Vale, pues vamos a tratar de convencer a estos capullos. Tengo también grupos de supervivientes que siguen trayendo suministros. Construcción terminada. Vale. Vale, Charlie. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a ponernos a construir aquí graneros. ¿Por qué graneros? Pues simple. Porque... Nos permiten aumentar en cuatro. Mierda, este no puede. Mierda. Vamos a enviarlo aquí. Aquí. Estoy seguro que tengo la posibilidad de que... Construcción de cuatro. Necesita uno más entonces. Carrey Gilbert. Sí, lo que quiera. Bien. Estoy seguro de que tengo por aquí manual de... Médico... Bricolaje. Charlie Newman. Con uno le llega. Vale, entonces Charlie. Con uno en bricolaje. A todos los guardias, por cierto, les he equipado pistolas. ¿Por qué? Porque tengo decenas de miles de balas de pistola. Y así esa gente también, muchos de ellos, irán aumentando su habilidad con armas. ¿Pero qué coño pasa? A ver. Somos gilipollas o qué. Puta casa. Coño ya. Parecemos imbéciles. Charlie Newman. Vale, Charlie. Vale. Puedes construir ya efectivamente graneros. Pues aquí el bueno de Charlie va a montar su primer granero. Me voy a buscar a otros constructores. Como Isam Silly. Que está haciendo nada. Porque ya ha terminado aquí su historia. De hecho, como ha terminado esta historia. Lo voy a poner a hacer un fortín. Otro fortín. Concretamente. Vale. Para dejarlo, pues ahí. Bien decoradito, ¿no? Isam. ¿Estás bien? Ahí está. Le había dado como que... Pantallazo azul. Le había dado el pantallazo azul. Bien, 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 bien. Necesito constructores. Y los necesito rápido. Este ya está trabajando. Isam va a acabar ese búnker. Y luego lo voy a poner a construir cositas. Este está construyendo también. Hiram Chacón. Está haciendo nada. Así que bueno. El bueno de Hiram. El bueno de Hiram. Le voy a decir que guarde aquí en el granero esta mierda. ¿Cómo vas de habilidad de construcción, cabrón? A este también vamos a necesitar equiparlo bien. Para ello lo voy a mandar aquí arriba. Veo que tengo un grupo que seguramente han terminado lo que les había mandado. Que era traer recursos de Dios sabe dónde, la verdad. Y voy a decirles, por ejemplo, que vengan aquí al granero de Santa Magdalena y me traigan planchas de madera, ¿vale? Es lo mismo que hacíamos al principio, solo que con grupos. ¿Por qué un grupo de cuatro? Porque cuando los controlo a mano, cuatro son los que caben en los edificios de las ciudades y en los graneros. Entonces, ¿por qué no? Bueno, ahora estos tíos se van a dedicar a ir ahí y extraer todas y cada una de las tablas. Cuando terminen se quedarán en base. Y al ser cuatro, pues nos será más fácil defendernos si aparece algún zombie por ahí. Por ejemplo, estos de aquí están en una misión similar. De hecho, ¿qué cojones estabais buscando vosotros? Cracks. Planchas de madera también. Vale, planchas de madera que nos van a venir muy bien ahora para construir todas esas cabañas que necesitamos, ¿no? Giram Chacón que va a cogerse. Un manual de bricolaje. Lo que lo va a permitir empezar la construcción de otro granero. Vale, y los hago aquí porque así los que aquí construyen y demás se van a poder guarnecer, se van a poner... Se van a poder poner a dormir sin irse dentro de la base, ¿no? Pueden dormir aquí fuera directamente. Aparte de que cada granero nos da cuatro huecos de población. ¡Eh, Sam! ¿Qué coño te pasa? ¿Por qué? Vamos a ver, tenemos 27 letrinas y 106 de alojamiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué se piran ahora? Vamos a tener que... A mí no me jodas, Vicente. Vicente, nadie abandona la facción, ¿eh, Vicente? Otra más. ¿Pero por qué se va todo el mundo? Fernando Bradshaw. Phil Davis. ¿Por qué coño me están abandonando, tío? Tienen comida, tenemos pasta, tenemos recursos, tenemos comida, tenemos una zona segura y me abandonan. Y se pasa a los ceros, además. ¿Pero qué coño le pasa a la gente, tío? Richard Nurse, Luke Blaze, Chris Nixon. Se me está yendo un montón de gente, tío. ¿Pero por qué? Yo no entiendo nada. No entiendo nada. Pero sin entender nada... Se han unido a los ceros, además. Vale, ¿sabéis qué? Vamos a reclutar a toda la Fema. Que serán unos treinta y pico, cuarenta. Tengo alojamiento para ciento seis. Tengo para treinta y pico. Y visto que se me han revelado aquí estos cabrones, por no sé muy bien lo que. Que se vuelven a los ceros. Claro, pero algunos tienen el equipo, claro. Se van con mis regaderas. Cabrones. Los he alimentado, los he protegido y me lo pagan así ahora. Pirándose. Bueno. Tomaremos medidas. Otro más. A Vigail. ¿Pero qué coño te pasa, Vigail? No tiene hambre, no tiene sed, no tiene sueño. ¿Qué cojones le pasa? Y diría, vas, son los de los ceros que se están pirando. Pero no son los de los ceros que se están pirando. Porque aquí hay gente que era de distintos grupos de bandidos. Y me están abandonando. Bueno. Va a tocar resolver las misiones ya, ¿eh? Porque parece ser que no vamos a poder resistir mucho más aquí. Bueno, Joe. Eso, que nos vamos a reclutar a todos los de la FEMA. Para compensar todas estas pérdidas que hemos sufrido ahora con estos cabrones. Y no sé, es que a este paso me voy a quedar sin supervivientes. Como sigan emigrando los ceros. La culpa ha sido mía por dejar a esta gente sobrevivir. No sé si se ha entendido, ¿no? Si hubiese devastado sus territorios. Los hubiese dejado sin recursos. Y sin nadie en esa facción. Si me hubiese cargado a todos. Ya estaría esto solucionado. ¿Qué te parecería unirte a los otros? Venga. Tú. Únete. ¿Qué pasa? Luego, también, gestionar a todos estos. Me cago en la puta. A la búsqueda de puntos amarillos. A la búsqueda de puntos amarillos. Tenemos aquí a uno que se hace la chulo. Vale, 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 vale. Tiene pasta, tiene pasta. Tiene pasta. Le voy a comprar todo. Ahora tiene más pasta. Pero no es suficiente, parece ser, ¿no? Entonces voy a hacerle la táctica de venderle. Comprarle. Pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente.